La infartante definición por no descender de este sábado y las declaraciones de Palermo indicando que se acerca a Boca en este compacto de botín gol. ¡Hola botineros! ¿Cómo están? El sábado de la pelea por el descenso estuvo infartante. En Liniers, Vélez goleó 3-1 a Colón. A los 16, Castro puso el 1-0. A los 41, Gómez el 2-0. Ya en el complemento, Aquino a los 16, el 3-0. Mientras que Toledo a los 21 descontó para el Zabalero, que estaba perdiendo la categoría, pero que se salvó y deberá jugar un desempate. Pospartido, esto dijo el DT Israel Damonte. Pero bueno, viéndolo cuando llegué, si me decía si firmaba esto, lo firmaba, lo firmaba. Así que bueno, ahora lo tenemos y hay que preparar el partido con responsabilidad, con carácter, con hombría, con huevos y sacarlo adelante. En el sur, Gimnasia también perdió y tiene la última bala. El Lobo cayó 2-0 a manos de Banfield y ahora se medirá frente a Colón en un desempate por el segundo descenso. Los goles, Cabral en contra a los 14 y Zoraire a los 47. El que tenía más posibilidades de irse al descenso se salvó y seguirá en primera división. Hablamos de Unión de Santa Fe. El Tatengue hizo lo suyo como local, le ganó 1-0 a Tigre con un gol de Kevin Zenon a los 37 del primer tiempo. Y gracias a que se le dieron los resultados, se salvaron. Luego del encuentro, el estadio deliró y los hinchas se metieron en el campo de juego a festejar con los jugadores. Llorando a más no poder, esto dijo el Kiri González. Mucho esfuerzo, lo que hace de Unión. Le agradezco a la gente de Unión, el recibimiento, el cariño, el respeto que me dieron siempre. Le agradezco a la familia, a los jugadores que lo respaldaron. Miraste mucho arriba, tu mujer, los chicos, tu familia que siempre están aquí. Yo soy lo que siempre están. Lograste el objetivo, Kiri, desahogate. Gracias a Dios. El desafío de ganar en nuestra cancha con nuestra gente. Yo les dije a mi juez, desde el local no nos podemos ir. La gente estuvo a muerte, el apoyo con los chicos, vinieron a hablar bien. Bueno, esto pasa habitualmente cuando un equipo sale campeón. Pero para Unión esto es como salir campeón. Lo bañaron a Elkili. Platén se cerró la fase de grupos de la Copa de la Liga con una victoria. En Vicente López, el Calamar le ganó 1-0 a Sarmiento con un gol de Martínez a los 43 del primer tiempo. Pese a la derrota, el Verde se salvó y seguirá en primera división. Pospartido, Martín Palermo expresó su deseo de dirigir a Boca. No es que me utilizaron. Yo el video lo hice, así que no es que me utilizaron. Yo accedí a eso. Creo que por hoy Andrés Ibarra es el que se postura para ser el próximo presidente de Boca en las elecciones próximas de la semana que viene, acompañado por Mauricio. Y que desde que empecé mi carrera como entrenador, creo que siempre que me preguntaron cuál era mi sueño, era dirigir Boca y dirigir estudiante. Creo que hoy estoy con esa posibilidad de que Andrés Ibarra me haya tenido en consideración y con la posibilidad de cumplir ese sueño, de ser el técnico de Boca. Ahora, saben cómo soy yo. En todo este tiempo han pasado otros presidentes en Boca, que fue Angelici, con dos periodos de mandato. Estuvo el Vasco Arrobarrena, estuvo Guillermo, obviamente esos otros entrenadores. Y nunca estuve en consideración, nunca me llamaron o nunca me propusieron ser el técnico de Boca. Ahora, con esta gestión actual, le ha tocado Ibarra, le ha tocado a Bataglia. No me ha tocado, obviamente, la posibilidad a mí. Y hoy, si las cosas se dan, tenga esa posibilidad de ser el técnico de Boca. Entonces, es mi sueño, es mi deseo, obviamente. Y después, el presidente de Platense sabe que mi sueño es dirigir Boca y que sabe que con Boca no va a competir. Pero sí me tengo que sentir agradecido de que si las cosas salen como uno cree que puedan llegar a suceder, voy a ser el próximo técnico de Boca. Y es mi deseo y es mi sueño. Aunque todavía no hay nada confirmado, parece que el desempate entre Gimnasia y Colón se va a jugar con público de ambas parcialidades el viernes a las 17 en cancha de Newell's. Gastón Edul actualizó la información sobre Lionel Scaloni. El DT ya está viajando hacia España. No se espera una decisión para las próximas horas. Va a haber una reunión entre Tapia y Scaloni antes de que termine el año. Y Scaloni va a volver al país para finales de año. El cuerpo técnico no va a ir al sorteo de la Copa América. Si te sirvió este video, deja tu like y suscríbete al canal. Nosotros nos encontramos en la próxima entrega. Chau, chau.